Por los caminos del gran Santander Paisajes majestuosos por recorrer Por los caminos del gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del gran Santander Hola, los saludo desde el Campus Florida Blanca de la Universidad Santo Tomás Hoy llegamos al municipio de Cerrito, en Santander Hoy conoceremos la riqueza hídrica de Cerrito Esta cascada nos ofrece uno de los principales atractivos turísticos del municipio Está ubicada en la vereda Boyaga, sector Mortiño Aprenderemos las dulces recetas de Doña Chava Para que me condecoren Porque yo voy a tener los 90 años Y descubriremos el talento musical de la región En este momento tenemos 25 jóvenes Entre las edades de 12 a 18 años Ensayamos todos los días En los horarios de 4 a 7 de la noche En las instalaciones de la Casa de la Cultura Cerrito, fuente hídrica de García Rovira Los invito a que recorramos juntos los caminos del gran Santander Bienvenidos Los primeros pobladores son los chitareros Ellos se ubicaron en toda esta región Desde Huaca hasta casi norte de Santander Por todo el valle del río El Cerrito empieza a funcionar como municipio a partir de 1775 Pero desde 1772 aparece como a pocentos del Cerrito Que ellos vivían Las primeras pobladores tenían la facilidad de reunirse Y como fueron españoles Los descendientes de los españoles Ellos impusieron la religión católica Unas personas curiosas aquí de Cerritanas Desde esa época Miraron que era imposible ir a los oficios religiosos Era muy difícil Era un trasegar un camino de muchas quebradas De muchos inconvenientes Y no solamente en tiempo de invierno Sino también en tiempo de verano Era difícil el acceso y bajar a la parroquia De Concepción Entonces de ahí nace la posibilidad De aquí crear una parroquia Y ahí es como unos hermanos Los hijos de Don Vicente Calderón de la Barca Sus cuatro hijos inician ese proceso De tener una parroquia para el municipio Quisieron ellos organizar su parroquia Entonces le pidieron al virrey Manuel de Guirior Que ellos necesitaban con argumentos válidos De que se estableciera una nueva parroquia En este sector que se llamaba Pocentos del Cerrito Él les aprobó Y es así que el 20 de junio de 1775 Inicia la nueva parroquia Como Cerrito Cerrito pertenece a la provincia de García Rovira En Santander Sus municipios vecinos Son Concepción, San Andrés y Huaca Después de que les aprobaron Entonces lo primero que empezaron a construir Fue la iglesia Entonces la construyeron en el sitio donde está Que es una montañita, un cerro Entonces por eso se llama Cerrito Este municipio santandereano Posee una extensión de 549 kilómetros cuadrados Y su temperatura oscila Entre los 14 y 16 grados centígrados El Cerrito es una persona muy trabajadora Muy honesta Muy servicial Nosotros aquí ustedes nos pueden ver Aquí a las 4 y media de la mañana Con este frío hermoso que tenemos Salimos a trabajar Y volvemos de nuestra tarea diaria Bajamos aquí a las 4 de la tarde A descansar Y el día siguiente lo mismo hacemos O sea, somos muy trabajadores Nuestra agricultura basada en la papa Somos paperos, productores de papa También de ajo Hoy en día nos fortalecimos nosotros mucho Con la ganadería Hoy en día también estamos en una ganadería extensa Estamos llevando la leche de aquí para Bucaramanga El principal espacio del conocimiento Y la formación de juventudes En el Cerrito es la escuela normal superior Estuvimos allí Y esto fue lo que aprendimos En el año 1959 llegó nombrado a Cerrito Santander El padre Isadito Boncalle El padre Isadito Boncalle es un padre antioqueño Que llegó a esta región Y cuando el padre se dio cuenta Que en Cerrito no había un centro educativo Un colegio Y había muchísimos muchachos Que se quedaban sin estudiar Solicitó a la gobernación de Santander Y al Ministerio de Educación Nacional La posibilidad de fundar una institución En 1960 se abrieron los primeros grados En casas particulares En el municipio de Cerrito Más adelante pues en la medida que fue creciendo la normal Que desde el principio El padre Tobón la concibió como una escuela normal Formadora de docentes Empezó a funcionar en diferentes casas Él adquirió el lote para construir la normal Y en la adquisición de ese lote Pues lo primero que hizo fue Fundar un internado Donde estudiaban especialmente varones Solamente varones al principio El 8 de febrero de 1960 Iniciaron las labores educativas Cada alumno canceló la suma de 60 mil pesos Por recibir enseñanza y alimentación De los 43 maestros 41 están en propiedad Y casi el 40% de docentes Que trabajan en la escuela normal superior Son egresados de la escuela normal superior Entonces son personas que en algún momento Terminaron la educación en la escuela normal superior Se siguieron formando en licenciaturas Especializaciones y maestrías Y decidieron venir a trabajar a la escuela normal Para devolverle al municipio de Cerrito Y a su gente La formación que les dio Entonces la gente que se forma en la escuela normal Se desempeña muy bien Y son protagonistas En partes directivas En el departamento de Santander También hay una gran cantidad de egresados De la escuela normal superior Que son ingenieros Tenemos médicos Tenemos gente en diferentes profesiones Todos formados en la escuela normal Al regreso de comerciales Recorreremos los principales sitios turísticos De este municipio santandereano Ya volvemos Cerrito en Santander Posee una amplia variedad de atracciones turísticas Lagunas y cascadas Para conocerlas Hicimos un recorrido ecológico A 3.800 metros Sobre el nivel del mar Tenemos un gran potencial El ecosistema de páramo sobre todo Ya que pues Parte del territorio del municipio Es páramo Conocido a nivel nacional Como el páramo del almorzadero Donde este ecosistema Nos brinda Con su potencial Bastantes atractivos turísticos Tenemos lagunas Lagunetas Quebradas Ríos Muchas fuentes hídricas En fin Generalmente hablando Nuestra primera parada Es en la cascada El Salto Un paradisiaco lugar Que se ha convertido En orgullo cerritano Esta cascada Pues nos ofrece Uno de los principales Atractivos turísticos Del municipio Está ubicada En la vereda Boyaga Sector Mortiño Este sitio Puntualmente hablando Se encuentra en el Salto La llamamos Calcá del Salto Es el nacimiento Del río Servitá Donde este río Pues nos beneficiamos Más o menos Alrededor de tres municipios De la provincia García Rovira Ya que conduce Desde este sector Por el municipio Del Cerrito Por el municipio De Concepción El municipio De San José de Miranda El municipio De Enciso Y desemboca En el río Tunebo Que viene Del municipio De Huaca El cual Entrega sus aguas Al río Chicamocho Iniciamos un recorrido Desde el municipio Del cerrito Es un recorrido Por vía carreteable Son 16 kilómetros Aproximadamente Una altura Inicial Desde el municipio De 2.500 metros De altura Sobre el nivel Del mar Hasta un sitio Que denominado El parque aero Ahí estamos ubicados Más o menos A 3.600 metros De altura Continuamos ya Por camino De herradura Donde vamos a observar Pues Mucha riqueza En cuanto a flora Fauna Aire Suelos Diversidad de ecosistemas Que nos ofrece Este sitio También en este sector Del salto Podemos hacer Algunas prácticas De deporte extremo Podemos hacer Ascenso y descenso Por cuerdas El famoso Rappel También Pues Otras entidades Hacen ya Un deporte Más De alto nivel Pero que por medio De nosotros Podemos canalizar Estas actividades Y además De esto Encontramos El cóndor randino Podemos dar fe De avistamientos De una pareja Si Normalmente Hemos visto Desde esas dos Hasta Más o menos Diez ejemplares Las cuales Pues como Atractivo Y como Insignia Nacional Continuando Nuestro recorrido Llegamos hasta Un lugar Que los cerritanos Llaman Pescaíto Una represa Ubicada En el valle De los frailejones Este ecosistema De páramo Pues lo compartimos Con algunos municipios De norte De Santander Que es Chitagá Y En Santander Con Concepción Huaca y San Andrés Ya que pues Tienen un potencial Turístico En cuanto a lagunas Esta laguna Pues no es laguna Normalmente Es un humedal Que se Se hizo con el tiempo Y Las autoridades ambientales Quisieron hacer Una represa Para hacer un regadío Una distribución De agua En varias veredas Acá del municipio Se encuentra A becada También A más o menos 3.800 metros De altura Sobre el nivel Del mar Cada rincón Del municipio De Cerrito Ofrece Nuevas experiencias Al visitante Tanto en la zona rural Como urbana En el corrimiento Servitá Podemos observar Una edificación Muy antigua Su iglesia Sus costumbres Sus tradiciones Su gastronomía Que es muy conocida A nivel de García Rovira De la parte Del monasterio Fue creado Igual a su capilla En 1623 En esta época Los españoles Estaban colonizando Acá Esta parte Después de que Fuera habitada Por los chitareros Estos grandes amigos Pues tenían Un seminario Donde Enseñaban A los sacerdotes Y pues Ahí tenemos Las ruinas Del seminario De Cerrito De Cerrito Este Corregimiento Es como Anteriormente Lo dije Es muy Cultural Es muy Religioso En su parte Más central Encontramos El puente De Calicanto Elaborado Totalmente En piedra Ese Puente Es muy visitado Por la gente Que Que llega Acá A este municipio Le gusta Pasar También Las colaciones Al horno De Doña Chava Comúnmente Como se conoce Ahí en el municipio Tenemos un molino De piedra También Impulsado Por agua De propiedad De Don Milton La invitación La invitación Más grande Que les hago Es a todos Los paisanos Que se encuentran En otras partes De Santander De Colombia Que el mundo A que no olviden De su terruño Hay que volver Al cerrito El cerrito En estos momentos Tiene un gran potencial Turístico Para que visiten Para que tengan Sus ratos De esparcimiento Para que tengan Buenos momentos Y recuerden Todos aquellos momentos Que vivieron Cuando eran pequeños Aquí en el municipio Este es el cerrito Esta es su gente Esta es su cultura Estos son sus paisajes Están cordialmente Invitados Aquí estaremos Para estos Para acompañarlos En las diversas Actividades Que hacemos En este municipio En el horno De Doña Chava Se producen Las cucas Más ricas De García Rovira Después de comerciales Aprenderemos La receta De estas famosas Galletas Ya regresamos Por los caminos Del gran Santander En un horno artesanal Se crean Galletas Panes Plumeros Y otras delicias Cerritanas Es Isabel Delgado O Doña Chava Como la llaman Cariñosamente La responsable De estas creaciones Yo voy a tener Los 90 Para que me condecoren Porque yo voy a tener Los 90 años Isabel Delgado De Jiménez Es la creadora De millones De panes Y galletas Que han deleitado Por muchos años El paladar De sus vecinos Con hablar pausado Pero alegre Nos recibió En su hogar Para contarnos Interesantes Detalles De su vida Ya Eso el horno Este horno Es antiguo Es donde hicieron Esta casa Tiene más de 200 años Porque cuando hubo La fiesta De los 200 años Yo estaba aquí Ya trabajando Y ya cuánto hace Ya va pa' Así los 300 Eso hace mucho tiempo Ahí Ya hacemos el panecito Los rosquetes Los liberales El mojicón Todo el amasivo Lo que es de dulce Galletas Y cemas Y cemas Pues yo aprendí En una semana santa Que me ocurrió Hacer unos panecitos Y me dijo Bueno Entonces ya empezaron Los señores Que les hiciera pan Y yo seguí haciendo Y seguimos haciendo Y a poquito Y a poquito Pero ahorita Ya se está haciendo Bastante Ahorita ya Este horno de leña Queda blandito Y en el horno de gas Queda duro Entonces queda diferente Y como el moje Que tengo aquí Es moje antiguo Que no se le echan Levaduras de esas Que vienen antes Y ahora La cuca Esa famosa Galleta apetecida En tantos Hogares de Colombia Es el producto Que más vende En su microempresa Familiar El proceso De las cucas Es hacer el melado Que hace el melado De panela Que luego se mojan Con mantequilla Y un poquito De bicarbonato No lleva más Se resoba la masa En una mesa Esa resobada Esa si se resuelve Esa mano Y ya luego Se hace el panchón Y ya luego Se corta Se corta Y la galleta Lo mismo Lo mismo Se moja con leche Y azúcar Y se le echa esencia Y no más Sí El horno dura Por ahí Un cuarto de hora Cada Lo que es Las cucas Y las galletas El cambio Para el pan Toca más rápido Porque está más caliente El horno Sí Eso es Eso es Eso es Eso es Llegan todos Y compran Su Su amasijito Lo llevan Se empaca En la bolsita Llevan Vienen Compran De a mil De a dos mil De a cinco mil De a diez mil Cada persona Que va llegando Y a todos Les vendemos Sí Yo sí Y para las tiendas Se les lleva Bastante Sí La música También tiene Un espacio Importante En el municipio De Cerrito En Santander Diferentes Agrupaciones Artísticas Nos demostraron Todo su talento La banda De músicos Lleva por el nombre De Vicente Moreno El primer músico Del Cerrito Santander Se creó Más o menos Hace diez años Sí Aquí en nuestro Querido municipio En este momento Pues tenemos El proceso En niños Con el semillero Y la banda Principal Que está conformada Por todos los jóvenes Del Cerrito Santander Bueno El grupo de danzas Se inició Con el nombre De los buitres Del Cerrito Más o menos Por ahí Dentro de cinco años Ellos Son jóvenes Que ya están En las universidades Y dejaron El semillero Que en este momento Pues cambiamos El nombre Hace dos años Por estampa Folclórica Cerritana Este grupo de danzas Se ha presentado Tanto en Boyacá Santander Y Norte de Santander Llevando todo Nuestro folclore Y la cultura Porque acá En el Cerrito Santander Los bailes principales Que tenemos Es el torbellino Y la rumba Campesina O Carranga El pueblo Se ha unido Gracias a la fuerza De la música Carranguera Cada una De las canciones Describe curiosas Anécdotas O resalta Los sentimientos Más profundos De nuestros Campesinos Somos gente Campesina Que su economía Principal Es la agricultura Pero ellos También buscan Una manera De divertirse Aparte de su trabajo Es por eso Que se han conformado Once agrupaciones En el Cerrito Santander Entre familias Entre amigos Que después De un arduo Trabajo Se reúnen Para inventar Sus canciones Canciones dedicados A la mujer Dedicados al municipio Y dedicados A su quehacer Y a su labor Vivo contento Porque soy Del Cerrito Un pueblo alegre Y de gente Sin igual Donde en los campos Produce la papita Las hortalizas El trigo Y la ceba Su gente Su gente El municipio Lo más hermoso Es su gente El calor La humildad De la gente Porque aquí Cualquier extranjero Que llegue aquí Al Cerrito A conocerlo Se va a sentir Como en casa Todos los cerritanos Somos muy solidarios Así es Cerrito La tierra La tierra de Doña Chava Y su horno De barro Pues yo Críe a mis hijos Con el trabajo Del panecito Un pueblo Que se prepara Para el futuro Tenemos cuencas Tenemos lagunas Tenemos La cueva Tenemos cuevas Y vamos a Fortalecer eso Para crear Caminos ecoturísticos Que nos permitan Nosotros también Tener una economía alterna Que no solamente Sea la agricultura Sino también La parte turística Que para mí Es muy importante Y gran fuente hídrica De García Rovira Agradecer a la Universidad Santo Tomás Por venir hasta A nuestro querido municipio La invitación Para todos los Habitantes de García Rovira De Santander Y de toda la República De Colombia Para que se peguen La rodadita Y nos visiten Aquí en el Cerrito Santander Los vamos a atender Como ustedes se lo merecen En Cerrito hay muchas más historias por contar La próxima semana Continuaremos recorriendo Los caminos Del Gran Santander En busca de más historias Hasta entonces Los caminos Del Gran Santander Paisajes majestuosos Por recorrer Por los caminos Del Gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres Por conocer Por los caminos Del Gran Santander El Gran Santander El Gran Santander